Permiso de la mesa directiva, presidente. La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, tal como lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el embarazo precoz o adolescente es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y que trae consigo consecuencias tanto de salud, así como sociales y económicas, que interfieren con la garantía de este derecho a la salud sexual. La adolescencia es un periodo que comprende desde los 10 hasta los 19 años, según ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Y como sabemos, el embarazo adolescente puede ocurrir en esta etapa, cuando los cuerpos femeninos comienzan a experimentar cambios fisiológicos, sin embargo, para entonces, el cuerpo y la mente aún no se encuentran preparados para sobrellevar lo que un embarazo representa. Y esto se debe a una gran variedad de situaciones. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso, tanto de la propia sexualidad como de las relaciones sexuales, así como la oportunidad de tener experiencias no sólo placenteras, sino también seguras, libres de coacción, violencia o discriminación. Existen diversos factores que inciden en la presencia de los embarazos adolescentes, tales como la educación, la discriminación, el matrimonio infantil, el abuso sexual, la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, las creencias religiosas o costumbres culturales. Ahora bien, la problemática de los embarazos adolescentes, si bien deviene principalmente de los problemas socioeconómicos, trasciende a mayores problemáticas, tanto sociales como económicas y de salud. Las consecuencias de los embarazos adolescentes se reflejan y o traducen en embarazos, no sólo no planificados, sino también no deseados, que en ocasiones culminan en abortos no seguros y en su caso se presentan complicaciones de salud, tanto en el embarazo como en el parto. Además de lo anterior, el embarazo adolescente es una de las principales causas de abandono escolar, lo que ocasiona una reducción grave de oportunidades y un mayor riesgo de carencias. Y es que cuando una menor se convierte en madre adolescente, resulta casi imposible que alcance su independencia económica por sí sola. Se pierde de vivencias acordes a su edad, se ve conflictuada en sus relaciones sociales y en sus posibilidades de desarrollo. Por todo lo anterior, es necesario recalcar la necesidad de prevenir los embarazos adolescentes en nuestro Estado para brindar y garantizarles una vida plena y saludable en el ámbito sexual y su desarrollo. Y en su caso, atender de vida y dignamente los embarazos que sean deseados, su continuación en la libertad de decisión de la persona gestante. Así, la presente iniciativa pretende reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Es cuanto.